Cuba Información En todas las listas sobre principales destinos del turismo sexual aparecen lugares como República Dominicana, Colombia, Brasil o España. Sin embargo, la prensa española prefiere informarnos sobre el turismo sexual en un país que no aparece en dichas listas, Cuba. El diario El País titulaba un reportaje Aquel que quiere encontrarlos sabe dónde están los burdeles de Cuba. En la isla, recordemos, la prostitución que se practica es mayoritariamente informal. Mientras, en territorio español existen más de 1.500 clubs, donde el reportero del país tendría más de un problema si quisiera realizar un reportaje similar. Pero un burdel ilegal, un prostíbulo oculto, en una humilde casa de huéspedes de La Habana Vieja, da para todo un fotorreportaje. Un material tramposo en el que de 10 imágenes 5 son de la misma persona, y en el que se incluyen hasta 3 fotos de mujeres viandantes que nada tienen que ver con la prostitución. ¿Qué ocurriría si el país, en un reportaje similar ubicado en Madrid, añadiera fotos de mujeres que sencillamente caminan por la calle? El texto nos dice que la prostitución es una sórdida oportunidad para los jóvenes cubanos que sueñan con otro futuro, algo que sirve para sobrevivir al presente. ¿Se imaginan el escándalo si el país nos dijera que las redes y mafias a gran escala de explotación sexual inexistentes en Cuba son una sórdida oportunidad para la juventud española? Leemos también que el gobierno de La Habana nunca ha reconocido la prostitución como un problema grave. ¿Y el de España? ¿Y el de México, donde solo en su capital ejercen la prostitución cerca de 70.000 personas? Cierto que hay sectores en Cuba que reclaman una mayor discusión pública sobre el asunto, pero ¿acaso dedicar programas de más de una hora en la televisión cubana acerca de un simposio anual sobre prostitución, turismo sexual y trata de personas no es visibilizar el problema? El autor Álvaro Fuente, freelance especializado en fotorreportajes sobre cooperación y países del sur, conoce las condiciones de lo políticamente correcto para vender sus trabajos a diarios como el país. Si son sobre pobreza y explotación en Colombia, jamás deberán apuntar al sistema o al gobierno y alabarán el trabajo de misioneros y ONGs españolas en aquel país. Por el contrario, si se centran en niños que practican boxeo deportivo en Cuba, deberán reflejar calles e instalaciones en ruinas y deseos de los menores de poder escapar de la isla. Y si el escenario es Venezuela, tendrá la venta a granel más que garantizada. El país le comprará series completas sobre una crisis económica provocada por el régimen de Maduro. Eso sí, no podrá hacer la menor mención a las sanciones o al bloqueo financiero que impide o retrasa la entrada de alimentos o medicinas al país. Leeremos además que Álvaro Fuente es un fotógrafo comprometido, con su objetivo siempre fijo en los más desfavorecidos. Siempre que estos, claro está, acepten la caridad como solución a sus penurias y no se les ocurra organizarse para cambiar el sistema. Por último, recordar cómo el diario El País anunció a bombo y platillo en 2017 el fin de los llamados anuncios de contactos, o sea, de prostitución, en sus páginas. Pero, ¿fue una decisión basada en la coherencia editorial y en la defensa de los derechos de las mujeres, como aseguró el periódico? Tras 40 años de importantes ingresos por estos anuncios, que llegaron a 5 millones de euros en el año 2007, ¿decidió el diario optar por el sacrificio ético? En absoluto. El país había perdido en 10 años el 59% de sus ventas de ejemplares y el mercado de anuncios de contactos se había ya trasladado en bloque a Internet. La caída en picado de los ingresos fue la oportunidad para realizar una rentable campaña de lavado de imagen. Así funciona la prensa corporativa en este y en tantos otros temas, con trampas, falsedades y una pasmosa doble moral.